Pues no me han tocado el 2x2 chicos, así que voy a seguir aquí. Voy a pillar un poco de madera y me quiero hacer la start de mi base. Me voy a meter esto y empiezo a quemar. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust, en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más. Como sé que os gusta el PvP, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo, Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que hayas gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Mi piedra. Gracias. Ahora no tengo una pedo. Ahora tengo dos pedos. Me matas y te pones full de respeto, recicla de maquinote. Pues pasan cosas. Esta caja, he puesto esta caja super mal. Bueno, da igual, me voy a mudar ahora en breve. Tirando pepo dos a la vez. Ahí podemos ir ahora después a llevarnos la sobrilla. Creo que aquí está bien. Notificacente. No, nunca me permita. No, nada. No, nada. Gracias. No, nada. Quino de la sobrilla. No, nada. No, nada. No, nada. ¿Pero yo qué le he hecho, bro? ¿Pero yo por qué le he hecho? Yo no le he hecho nada, hermano. ¿Por qué? ¿Me han reideado mi uno por uno? Yo por lo pronto preparo el kit grifeo. Me cago en vuestra p... ¡Madre que tenía ya esto hecho! Bueno, por lo pronto voy a reciclar todo esto y lo guardo en la casa ya. En cuanto mate alguno así y me vea meterme en la casa, estoy busto. Ya tenemos una lona. Un Ruscampa es con Aka. Estamos viendo allí. Hilo. Bro, le pega mocha, tío. Era un 2. No me la he llevado. O me la prendo, ¿no? Creo que me da para prendérmela. Me la prendo, me la prendo. Justo. Y esos van a hacerse el metro. Igual llego a tiempo. Vale. ¿Dónde me puedo esconder que no me vea? Yo creo que han muerto y van a venir con otro paracaídas. Y si se lo quito, me meto yo. Mira. Of. Of. ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 estoy haciendo mucho ruido tío en cualquier momento me pegan la mocha tío ocho explosivas son ocho explosivas me viene un jazzy me estoy haciendo como que no lo veo voy a abrirme yo voy a intentar ser más listo que creo que son dos ah tío la he hecho bien la he hecho bien es el mismo tío no hay mal que por bien no venga vámonos 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 ya dame una vuelta por aquí igual tengo suerte y pillo algo aquí se han dado duro me voy a bajar el metro en que sea más una parada bueno si me tiran balas me voy animando otras paradas te veo el arma bueno por un diapos un cabeza cubo más de uno le vendría bien esto creo que voy a intentar reciclar esto y vaquearlo a ver es que no voy a reciclar si es que en verdad lo quiero reciclar todo vamos por ello si donde dejo los paces y eso me voy a poner uno vale arriba mira 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 ves 170 si pues sigue los bots de la pola nos los vamos a limpiar eh lo veo lo veo le da dos nada mas se va vamos a ver un eli de combate eh en el techo de aquella casa pues acaso se le han reído hasta tarde pues se le puede robar el eli eh te la liamos vale bro estoy llegando eh vale tía que se pega el campado vale aguanta hay que subir por una de las entradas si perdón ya tienes que saltar no para entrar al campado no encuentro la puerta tío para que lado irá ven 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 por donde estoy yo vale vale por el lado de ese bro sigue en Chile a la puerta que listo uno mocha hit piña piña que eh ah no 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 muerto uno muerto el otro madre mía que bueno eres amigo no vamos por culo aquí está el otro mira el cuerpo estirajado como un muñeco lo ves si ha caído abajo si voy a lootearlo vale vale mira aquí hay un semi tirado que es del han chilea la casa entera bro si esta casa esta raidea bro que la han raidea esta tarde se ve que han rebuild a los dueños yo a los dueños yo a los dueños uno fuera eh si no tiene chelope bro creo que se me están subiendo eh pollo no puedo creo que los puedo lootear desde abajo pollo me llevo el este o que nos llevamos muerto uno vale nos llevamos se ha muerto muerto otro aquí esta el cuerpo ya dio de vida eh aquí esta el cuerpo bro puedo lootear pues creo que si vale si explot satchel m casera y de todo bro ve arrancando eso amigo mio que nos vamos tia a ver pollo vámonos vámonos vuela amigo mio aterriza pues nada 67 explosivos y 2 satchel bro pero como donde metemos eso bro pues no se perdon yo creo que no cabe eh no no cabe no cabe bro no cabe moto pico moto pico y vamos a farmear ve un tío ve un tío pollo un tío un tío un tío un tío lleva 3 subo 60 60 que malo sigue corriendo eh lleva dos mas dos mas le he dado no lo pillo ni de coña bro yo sepa donde iba venia para aca para la derecha osea vamos a cortarle camino mira 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 lo veo lo veo lo veo en 110 viento hacia la base vale prepárate para deletearlo cuando pase ahora venga y ahora yo no le doy ninguna pero no viva ahí eh esta aquí bonde eh esta bonde esta muerto si 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 Pollo, pollo, pollo Inventario lleno Cinco casas de azufre casi Dos líneas de piedra y todo Un tío delante Creo que ha muerto Otro motopico, ¿sabes? Sé cómo guardarlo Sé cómo guardarlo ¿Tú crees que esto tiene el ancho de una puerta, Graje? A lo mejor no, ¿no? Sí, por ancho sí Pero por alto no te entra Por alto pongo un crecimiento súper alto Lo elimino Voy a probar Mira, no, no, por alto no te entra Así casi My heart is on hold Dead for too long And if you were not mine I'm letting you go I won't be a backup call Cause there's such a long time My heart is on home